que tú crees un buen desayunito se ve súper espectacular arroz con andule, batata y lechón eso es para desayunar a qué hora, a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana son eso es para ustedes desayunando a las nueve de la mañana bueno, desde principales sacala a bailar sacala a bailar colombiana que bien, a ustedes hacen el lechón a su otro relleno eso le está diciendo a mi cuñada de verdad y a esto le dicen rellena pero como morcilla rellena o simplemente le dicen rellena no, le decimos rellena es lo mismo sangre, arroz nosotros la tenemos también sin sangre saben que los estoy grabando, no hay problema claro, claro tienen que seguirnos en las redes sociales yo los sigo claro, claro y le dices gracias a Dios con la muchacha que se ponen a relajar con Jamie, con Jamie a relajar, nosotros relajamos esto es un de estos serios no, no, relajo serios es que familia, familia y le dieron gracias a Dios importante y tú le diste gracias a Dios ahí temprano sacala a bailar desde Pensilvania y Colombia y tú le diste gracias a Dios buenos días Puerto Rico buenos días mundo que es lo que hay mira estamos en el mundo entero Colombia, Pensilvania este, ayer vinieron bueno, de verdad que gracias o sea, yo le doy gracias a Dios simplemente por eso porque, porque tú me auspicias tú me sigues porque tú tienes salud porque yo tengo salud tenemos vida ese sol se levantó esta mañana nos dimos un cafecito están, están desayunando con el lechoncito esto es taquistilla gente, gracias dale gracias a Dios que sea lo más importante sacala bailar mire ese lechoncito como está que rico hasta Colombia que va para Colombia que va parte del lechoncito muchos saludos a esos amigos colombianos que también nos siguen desde allá gracias por ello aquí el pavo no ha llegado todavía tenemos el arrocito blanco tenemos también la bichuelita que está a Castilla tenemos el arrocito con gandules también tenemos este pastelón que está mira espectacular bendiciones gracias por seguirnos un abrazo esto está ya tú sabes Castilla aquí tenemos este man posteadito como siempre y miren estas caderitas no mollejitas guisadas sácala a bailar te la hacemos de todos los tamaños de todos los colores como tú quieras te la hacemos en el cabeche te la hacemos hervida te la hacemos guisada como tú quieras mira con papita un espectáculo aquí tenemos la longanza de pollo la morcilla sin sangre y como dice en Colombia la rellena ok tenemos aquí la morcilla que enchulica envicia como decimos en Puerto Rico aquí tenemos una peculiaridad en esta yuca del cel que faltan las aceitunas de caldito es que hoy llegó la compra por esa misma razón no hay cuajo de la aceituna que nos dieron súper duro en el fin de semana gracias al señor tenemos la batatita que enchulica que está espectacular tenemos también los amarillos de Delia los guineos de Fulensio los pasteles tenemos también el ñame y la malanga yo pensaba que tú eras piñero piñero dime a quién tú le quieres dar gracias a mi hija a mis dos hijas a tus dos hijas a mis dos hijas y que la amo mucho que la amo mucho más nada no la verdad que piñero estás en toda de verdad es el mismo sacala a bailar voy a preguntarle a el tipo de verdad este es el payaso del grupo no es este el otro me vamos a preguntarle a María a ver si tiene algo más porque es que yo veo como que como que estaba vacío que yo vamos a chequear que hay aquí en la cocina sacala ¿qué tú haces este saco trampado? haciendo adobo como que haciendo adobo tú no sabes adobo sofrito la mezcla la mezcla para los lechones ¿qué es lo que hay María? una ensaladita de papa ay María con hueco 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 huequito y tenemos también los pimientitos ¿qué más? más nada lo que hay allí más nada el pavo es lo que falta le falta como 10 minutos 10 minutos ese horno no acaba de llegar era perdida la madre por ahí ay bendito tú me vas a hacer gastar 5 mil pesos en un horno si tú quieres la comida buena hay que gastar tiene un punto tiene un punto mira ahí el nene sigue jugando pelota si ¿cómo le va? de bien 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 de maravilla de maravilla sacala a bailar importante 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 está todo el tiempo mira ahí bregando aquí el niño está haciendo la mezcla para adobar los lechones pero no vas a decir lo que es ni la vamos a presentar tampoco está vacía vacía un poquito de todo mira un poquito de todo un poquito de todo ustedes ya vieron parte de la mezcla ahora los ingredientes piñero creo que hay o sea las medidas pues obviamente ustedes se las hacen a su gusto le meten sal le meten sazón le meten un poquito de pimienta un adobo regular y hacen una cosa que está que estilla mira que está por ahí mira mira que bien no eres tú es la copa no yo por eso estoy aquí ¿por eso qué? por eso estoy aquí en la guía ¿para qué? ¿para qué? ah no nada ah no nada o ah no nada ah no nada ah no no es ah no nada ah no ah no nada ah sí sí ah qué sé de ello vamos a ver esto no es para que vean el café miren el café qué lindo miren ella se esconde despídete ahí nos vamos a sacar más o menos dile que vengan a Lechonera y al café claro que sí los esperamos nos vemos bye bye